Esta noche comparo lo que orillero raro Onda Batman tostada, onda chino empanada Obuzorsky, Luis Nuque, Malo, Hannibal, Duque Huachicurro, Trofeo, Piencentino y Romeo M.P. Chino Feo Si rareza se clona, se le acrupula tona Raro es Pace y el de Quaker, no el lobista y el hacker Raro es Paul si la sota, enojan verde y mota Raro es Drago es Carlata y no el pollo y la rata Juego, miedo, relata ¿Qué boludo? ¿Qué boludo? Estamos en el medio de un bosque, metidos en una película de terror Muy buen capítulo de Tine Gargamusa El infaltable parecido de Gabriel Schultz a Gargamusa Adolescente No seas malo, Pablo Hay dos días obscenos, cuando mero estos senos La cebolla y el horno, lo que me dejó absorto Gaby Gargapurrete, Don Saturni Chupete, Enfiestado y Reni Esta lámpara hay Keni, Gaby Yulci este Beni Cual gerduende lo pongo, son mago y me opongo Chirolita y burlando, y de cual me estoy burlando Transeunte y Johnny, Alighieri y Falcioni Con capucha se pasa, sarro y calabaza Ruso y el tordo caza Frankenstein y Cedrelli, Gargola y Tinelli Y raro es que es su segundo cuadro experto en el mundo Son timón y volante, un científico y dante Pato Donald Mourinho, Alassane Ronaldinho Matil Messi de niño Jeje Neumann retrato, el Guasón Clarimpato Un Comunie y Beto, cuadro y cuadro mañeto El de Noti otro groco, a Pablo el fan no es inocua Del que mira depende, son darini este duende Dupla Barça defiende Dupla Barça defiende Dupla Barça defiende Sonilla y ardilla, Duca de obesa strilla El señor su dibujo, Bachelet su deslujo Laucha costa y cogote El enemigo nanote Coche mate y cielo Clima ni maquiavelo El de Bloomberg ponelo A cronar soy adicto, palpatain benedicto San Castina ironía Jesucristo sube el día La población percibe que una justicia del tipo de justicia es tan lento, tan... parece todo tan raro La población percibe que una de las 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 las